Gente tranquila de antigua actitud Amanecer es ladrido en corral Jesús obrero llevando su cruz Mate, cocido y hogar Traje desde mi pueblo, piedra y caldón Llanura y cerro, hilo y tambor Carillas y viñedos, alfaca y flor Llanura en cada rincón Llanura en cada rincón Llanura en cada rincón En el programa de hoy, realizamos un viaje al encantador Valle del Bermejo Visitando las localidades de Guandacol Con sus enigmáticos y fabulosos paisajes En plena cordillera riojana Allí, desde sus telares criollos Las artesanas nos cuentan las técnicas ancestrales Que se utilizan en el Valle del Bermejo Fuimos también al paraje El Zapallar Otro sitio mágico de la precordillera riojana Finalmente, mostramos las técnicas del secado de pasas de uva Y la actividad agrícola del Valle del Bermejo Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Bienvenida, gente de mi pueblo 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 En realidad conocía cómo era el trabajo, pero después de grande lo aprendí realmente a hacerlo, a hilar, a limpiar la lana, a teñir, a tejer a partir de una motivación que vino con una capacitación de cultura de la provincia en donde se convocaba para rescatar algunas técnicas de tejido en telar criollo y bueno, todos los interesados podían ver la manera de promover, de recuperar en parte todo lo que ya no se trabajaba, lo que no se hacía. Sin lugar a dudas, yo soy nieta de artesanos por las dos partes, de mi mamá y de mi papá, han tejido mucho, han trabajado mucho en el telar y uno desde chico absorbe todo ese saber, ese aprender, la curiosidad de llevarte y bueno, después de unos años, volverlo a retomar y tomarlo y hacerlo como propio para cuidar y mantener en el tiempo aquello que fue un trabajo tan laborioso, tan digno para nuestros antepasados. Por ejemplo, un poncho con hilo fino le lleva aproximadamente un año y medio entre el hilado, el preparado del hilo, el trabajo del tejido en el telar, el armado, un año más o menos, un año y medio, preparar todo el material y tejer. Y bueno, en realidad, un poncho lleva una cantidad de hilos, por ejemplo, de 400 a 600 hilos lleva según el grosor del hilo que se trabaje, se puede llevar una cantidad de hilo y según la técnica que se utilice, porque por ejemplo, se hace un poncho listado y lleva directamente las hebras de los colores que va a hacer el poncho, hace un poncho con un amarrado o la técnica de la lista atada, ese es otro trabajo, que hay que atar el diseño, llevarlo a teñir, volverlo al telar, recién empezar con el trabajo del tejido, ese lleva un poquito más, ese tal vez esté trabajando hasta un año y medio, trabajando 3 a 4 horas por día para lograr ese producto. Yo creo que hay algunas cosas que nosotras las aclaramos, este tipo de telares, en donde se hace todo un trabajo manual, que trabajamos directamente nosotras, no trabaja nadie que nos ayude, no es nada mecánico, entonces esto es muy manual, es muy artesanal, digamos, no necesitamos de una maquinaria para que te ayude a pasar los hilos. Hay muchos ponchos que se pueden hacer en un mes, en un mes, en dos meses lo teje al poncho, lo termina, pero ¿qué pasa? Hay una máquina que te ayuda, que hay una máquina que te ayuda a tejer. En cambio, estos son, sí, aquí en este telar son prendas únicas, son productos únicos que salen, nosotros desde que estamos trabajando en esto, no tenemos dos trabajos iguales. Son únicas, las piezas que salen son únicas, en un solo camino de mesa, pueden por ahí tener algún tinte parecido, pero es muy diferente a que, por ejemplo, usted haga cinco productos de los mismos, no. Nosotros hacemos uno por vez, un camino de mesa, una tela para hacer un bolso, una colcha, una frazada, un pelero, o sea, todos son únicos, son productos originales únicos, no hay otros repetidos. Y nosotros lo que estamos haciendo mucho es el trabajo del tinte natural, con tintes, con productos de la zona, que son vegetales, raíces, cortezas. Estamos tratando de rescatar también lo que es el tinte natural, para evitar la contaminación ambiental con las tintas al ácido. No digo que no introducimos algunas tintas al ácido, para darle un realce al color, porque generalmente en esta zona se teje mucho con colores muy áridos, muy colores tierras, entonces nosotros obtenemos los verdes, los marrones, los amarillos, generalmente, y bueno, a eso le damos un realce con unas hebras de color, digamos, a los trabajos que hacen. Tengo ahí un cubrecama que está tejido, tiene más de 100 años, lo tejió mi abuela, mi mamá lo tenía en su casa y bueno, después yo lo recupere para que se observe cómo se mantienen los colores con el tiempo, los tejidos y que bueno, es un recuerdo familiar que es único para mí. A todos quienes quieran venir a conocernos, Guandacol es un pueblo que está en la precordillera riojana, es el último pueblo que hay de la provincia de La Rioja y tiene una riqueza increíble en cuanto a, sobre todo a gente, porque somos gente de pueblo, que los recibimos con los brazos abiertos para que nos conozcan, para que vean cómo vivimos, que hacemos una tierra de agricultores, con mucha agricultura, con una de las mejores aguas de la provincia, aguas de deshielos de la montaña, con las mejores frutas que tenemos acá, los duraznos, la uva, las nueces, generalmente en esta temporada y bueno, y el paisaje que es increíble, con todos los seres que nos rodean, Guandacol está en un valle y estamos acá. Nosotros recibimos a todos quienes quieran visitarnos, quieran conocernos, quieran saber sobre el trabajo que hacemos, a qué nos dedicamos y cómo nos cambia la vida hacer conocer y poder hacer ver lo que tenemos aquí en Guandacol. Permanentemente todos los días aquí en UNAI, que es una cooperativa de telera, estamos desde hace como 10 años en este emprendimiento, en que nos empoderó un montón como mujeres, somos 10 mujeres, nos ayudó a salir, nos ayudó a sentirnos útiles como mujeres, hacernos valer por nosotras mismas, ayudar con la economía familiar en algunos casos y a conocer gente y llegar un día en que te sentís tan satisfecho de decir si podemos hacerlo, lo puedo lograr y puedo demostrarles que todos somos capaces de hacer algo diferente que estar en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!